Todos beben en la olla de los milagros Nunca está vacía, siempre rebalsando Vino quinto navegajo, o como venga la mano La verdad, es la joya de los milagros Siempre se presentan, los llamados momentos Para las parejas, y a matar la yegua De día o de noche, crujen esos catres La verdad, callaza en la costanera Música Y el tata Pero no pasa ni cagando Y el tata Día y noche pasan las varas Y el tata ¡Ay, tata! Música 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 Música